Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. La pregunta es ¿por qué los jóvenes quieren ser emprendedores? ¿Qué les motiva? Aunque cada vez va a menos, el joven emprendedor hoy en día es raro. Pero según encuestas, el 25% de los jóvenes que se encuestaron querría ser emprendedor y más del 40% funcionarios y el 30% trabajar en una empresa y el 5% trabajadores autónomos. Lo cierto es que es muy complicado poder ser emprendedor y no todos lo pueden lograr, sobre todo porque no se enseña a ser emprendedor en ningún sitio. La educación es un lastre a la hora de intentar generar interés para potenciar los dones y talentos de los jóvenes. Pero si quieres ser emprendedor, que es algo genial, deberás de tener en cuenta unos cuantos consejos. Vamos a ver unos cuantos consejos para los jóvenes emprendedores. Primero, tienes que hacerlo por vocación. Emprender no es algo fácil que se pueda hacer para encontrar trabajo. En el colegio o en la universidad no nos enseñan a emprender, por lo tanto, vas a salir casi con los ojos vendados. Por eso, 6 de cada 10 emprendedores españoles fracasan al intentar emprender. Segundo, profesionaliza tu trabajo. Sabes que eres joven y muchos posibles clientes pueden que no confíen en ti. Por eso, debes de dar confianza a los clientes, socios o potenciales inversores, dando una imagen profesional. Yo siempre recomiendo, antes de empezar un pequeño negocio, haber trabajado en una empresa de lo que quieras montar. Por ejemplo, si quieres montar un negocio de creación de páginas web, intenta trabajar en una agencia de marketing aunque sean 6 meses y en otra agencia de marketing otros 6 meses. Así, de esta forma estarás mucho más formado. Tercero, rodéate de gente buena, de gente con talento. No contrates o te juntes con amigos que no sepan de informática o creación de páginas web si vas a montar un negocio de ello, solo porque son amigos o familiares. De esta forma fracasarás seguro. Rodéate de personas que pueden darte buenos consejos sobre el emprendimiento. Basándose en su propia experiencia. Encuentra a personas o asociaciones de emprendedores que te puedan ayudar. Si tus problemas están relacionados con la parte de la burocracia del emprendimiento, muchas asociaciones de emprendedores te podrán ayudar. En internet hay muchos cursos que los puedes consultar y seguir mejorando. El emprendedor tiene que tener la capacidad suficiente de mejorar y aprender constantemente. Si no estás preparado para la aventura, el estrés, la ansiedad, el trabajar todo el día, quizás no tienes que montar tu propio negocio. Otra opción es entrar en un coworking donde también hay emprendedores que ya tienen experiencia en su negocio y pueden compartir experiencias contigo. Los espacios de trabajo compartido pueden serte de gran utilidad, ya que te permitirán estar en contacto diario con otros emprendedores y profesionales. Cuarto, aprende cuándo delegar. Elige a personas muy capaces para que sean tus socios o colaboradores, ya que muchos jóvenes emprendedores que comienzan construyendo desde cero y sin ayuda su proyecto, dudan a la hora de delegar ciertas tareas a otras personas, ya que creen que solo ellos las pueden hacer. Si tienen un socio o compañero muy capaz, no tendrán dudas que es capaz de realizar esa tarea. Una red de apoyo es esencial para alcanzar el éxito. Además de contar con la visión de profesionales no tan cercanos al proyecto que puede ayudarte a detectar puntos fuertes y débiles y ampliar tu visión del negocio. Cinco, vender es fundamental. En la vida todo se trata de vender. Vendes tus conocimientos, te vendes a ti mismo, vendes tus productos. Por eso, saber y aprender a vender es fundamental para lograr el éxito. Muchas startups desarrollan una solución innovadora que ningún otro emprendedor tiene, prestando demasiada atención a la visión del propio equipo de desarrollo, pero dejando de lado las necesidades de los clientes. No saben vender, no saben ofrecer un producto a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y ahí está el fracaso. Saben que hay una necesidad en el mercado, crean un producto de calidad, pero no saben ofrecerlo al mercado, no saben darse a conocer. Por lo tanto, es importante tener unos conocimientos importantes, encontrar una necesidad, crear un producto de calidad, pero hay que saber vender ese producto. Sexto, tener paciencia. En esta vida, la paciencia y la templanza es fundamental. Hay que tener paciencia para que el proyecto funcione. Por eso, muchas veces, es recomendable trabajar en una empresa y empezar el proyecto que quieres montar en tus horas libres. Según el modelo de negocio y el sector, tu proyecto puede tardar un tiempo considerable en ser rentable. Por lo tanto, te tienes que cubrir las espaldas. Es fundamental tener un plan de negocio y financiación bien definido y evitar el síndrome del agotamiento con una gestión adecuada del tiempo, establecer prioridades, delegar responsabilidades y reservando tiempo para tu familia, amigos y ocio. Nada en la vida se consigue en dos días. Todo hay que trabajarlo mucho, con mucho sacrificio y esfuerzo y todo requiere un tiempo determinado para poder conseguirlo. No dejes en manos del Estado tu futuro, porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo, en la descripción, os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.